Me dieron la confianza de poder yo participar en un área completamente de hombres, de hombres que es la parte de operaciones en campo. En esta área soy la única mujer que participa en salir en las actividades de fallas en Torres, en mantenimientos a las antenas, con clientes, las centrales, las fallas. Y mi primera vez que me subí a una torre, tenía 26 años y era de, ¡uy! Si estoy haciendo lo que quiero o me regreso. Pero sí, fue emocionante. La torre más alta que he subido es una de Texcoco y tiene 55, bueno, en donde subí eran 55 metros. Fue difícil, te estoy hablando más o menos de hace 15, 16 años, que era un mito el de decir, ¿eres mujer o cómo pretendes subirte en la torre, no? Pero sí, realmente sí fue un reto y sí me siento muy contenta en poderlo ver logrado. Que no desistan de sus sueños, podemos hacerlo todo y somos fuertes.